La palabra poder tiene a veces connotaciones negativas, sin embargo, más de uno quiere tenerlo. Y de eso habla el libro Las 48 Leyes del Poder, que con un estilo polémico y casi maquiavélico, nos muestra cómo alcanzar el poder. Ahora, fíjese en las recomendaciones que proponen los autores Robert Queen y Just Elfers para obtener el poder y enfrentar el entorno altamente competitivo en que nos muevemos. En mi vida estaba empezando. ¿Cuánto tiempo le das, Peter? Una semana. ¿Qué pensarías si le decimos que todo lo que le han contado o enseñado hasta ahora sobre cómo conseguir el éxito en el trabajo es mentira? Eres el indicado. El indicado. Tenemos fe en que le puedes dar un enfoque positivo. Portarse bien y ser un buen empleado no lo convertiré en el presidente del directorio de la empresa y la que usted es un empleado más. ¿Vicepresidente? ¿Solo lleva aquí una semana, vicepresidente? Y proviene de procesamiento de datos. Este libro se llama Las 48 Leyes del Poder y recoge las polémicas lecciones ocultas de filósofos, genios y pensadores como Leonardo da Vinci, Maquiavelo, Confucio y muchos otros personajes que marcaron la historia. ¿Qué han hecho, Maquiavelo? Sí, sí. ¿Cuántas personas le han dicho que no se involucre en los asuntos de los demás, que se dedique a su trabajo y punto? Pues el sabio Nicolás Maquiavelo le dice todo lo contrario. Aislarnos nos privará de información vital para saber qué piensa el resto sobre nosotros y al final nos convertiremos en un blanco fácil. Pero que alguien te estaba saboteando, husmando tu cerebro, robando tus ideas y tú nunca te diste cuenta. Además nos han enseñado a lo largo de la vida que hay que ser comprometidos con lo que hacemos y con nuestros compañeros de trabajo. Sin embargo, el filósofo Baltasar Gracián dice en una de las 48 leyes del poder nunca te comprometas con nada ni con nadie porque eso te convertirá en un esclavo. Mantente libre de compromisos y obligaciones. Recuérdalo, te lo recomienda Baltasar Gracián. No hablaré en serio. Ahora, ¿qué piensa la gente de a pie? ¿Ser buena gente en el trabajo nos proporcionará el éxito? Claro, yo pienso que sí. Claro, hay que ser bueno. Sí. Desde luego, sí. Sí, claro. Otro de los consejos de este libro es no tratar de impresionar a su jefe para conseguir un ascenso o un aumento. Por el contrario, hay que demostrarle siempre que ellos tienen la razón, son los más importantes e indispensables. Si usted demuestra su inteligencia, su jefe podría fingir que lo aprecia, pero en la primera vocación lo cambiará por alguien menos inteligente y, por tanto, menos amenazador. Tú eres mi jefe. Así es, bebé. ¿Quién es tu papi? Wendring. Puede ser que estas lecciones lo saquen de foco, pero según el Independent of Sunday, este libro le enseña a luchar por el éxito en el mundo moderno. Según el Daily Express, este es un libro que lo ayuda a plantear una estrategia y llegar a los escalones más altos en el poder. Una colección de enseñanzas recopiladas por el periodista e investigador Robert Greene, exeditor general de la revista Esquire. Perfecto. Ahora, si lo dicho hasta el momento lo ha sorprendido, tiene que escuchar lo que le aconseja el mismísimo Leonardo da Vinci respecto a eso de ayudar a nuestros semejantes, especialmente si están en desgracia. Da Vinci te recomienda evita el contagio, evita a los infelices y desafortunados, puedes morir por la miseria del otro. Son tan contagiosos como las enfermedades. Increíble. Algunas otras leyes que según el libro nos ayudarán a conseguir el éxito en la vida son Actúa como un amigo, pero trabaja como un espía. Descubriendo el talón de Aquiles de nuestros propios compañeros para saber dónde golpearlos y la más polémica. No, Dios mío. ¿Será el final de mi carrera? Llegará el momento en que ya no seas necesario y te votarán el trabajo. Ni yo le culpo por haberme despedido. ¿Y usted? ¿Qué opina? ¿En quién creemos? ¿En aquellos que nos dicen que tenemos que ser solidarios, buena gente, enseñar todo lo que sabemos, ser transparentes y sinceros? ¿O tomamos en cuenta las lecciones ocultas de sabios como Da Vinci, Bonaparte, Maquiavelo, León Tolstoy, Edgar Allan Poe y muchos otros? En todo caso, le hemos dado solo nueve de las 48 leyes para conseguir el poder. Quedará en usted ahora descubrir el resto de enseñanzas y decidir si las pone en práctica o no. Bueno, realmente polémicas. Estas leyes para alcanzar el poder. Vamos a ver cuáles son reales, pragmáticas y funcionan y cuáles son ya demasiado enrevesadas. Estamos con Inés Temple, presidente de DBM Perú y Chile, empresa que, como saben, se dedica a recolocación de ejecutivos y reorientación de carrera. Hola, Inés. Verónica, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, por tenerme aquí. Gracias.